¡Hola, hola! Yo vivo hablándoles a ustedes del tinte orgánico de Dushi Salon y les muestro cómo me queda el cabello. Primero, me cubre las canas, ¡aleluya! Segundo, el cabellito crece muy sano, súper brillante, pasa el tiempo y uno lo ve demasiado lindo. Pero quiero que demos un paso más allá. Junto con la gente de Dushi Salon, vamos a regalarle a una de ustedes un tinte orgánico para que vean la diferencia, la transformación con su cabellito, pero además highlights que ayudan a que uno como que haga un brillo espectacular. Entonces, desde hoy y hasta el domingo 9, pueden participar. Díganme, por favor, ¿por qué quieren ustedes? ¿Por qué se merecen ustedes este semejante premio? Este tinte orgánico más highlights de Dushi Salon. Y el domingo 9, en la tarde, vamos a decir la persona ganadora. ¿Les parece? Un abrazo. Entren ya.